Buenas, 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 buenas. Llegamos a la nueva entrega para que disfruten y pensemos entre todos. Reflexionemos. Amigo. Estoy con un amigo acá. Hola. Y les voy a mostrar unas reflexiones que vamos a ver en la foto. Bien. Esta foto lo que puse son los días que más manjugué hasta el máximo día que juzgaré. En cantidad de manos. ¿Sí? Para mostrarles un par de reflexiones sobre esto. ¿Sí? Desde el 2017, desde diciembre del 2017 hasta el mes, creo que 10 fue, hice esta foto. ¿Sí? En esta foto, lo que quería probar es, puse las manos máximas jugadas durante el día hasta 6.700. ¿Sí? Esto es la gráfica. Lo que quería probar en el Holden, que esto está bueno en el Holden, que nos dice los números, los cuantificables, es si es posible meter Winret alto, ahora hablamos de alto, y Cantier. ¿Y qué es Cantier? ¿Sí? Bien. 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 Entonces, llegamos a un par de conclusiones viendo esto. La primera es que sí se puede. ¿Sí? Esa es la primera. Después, desde abajo, desde el 6.700 hasta 21.000 manos, el promedio da 12.000 manos aproximadamente, de manos por día. Bien. Lo que quiero es que reflexionemos sobre esto. ¿Sí? Porque, de vuelta, voy a aclarar algo que ya se acuerden. ¿Sí? Ese es el punto de partida. La gráfica es la misma. El Winret es 1. La diferencia que antes hablamos del activo, que en los 6 días, ahora estamos hablando de las veces que se metió cantidad de manos. Bien. Y calidad. ¿Sí? Esto está ordenado desde 6.700 hasta la derecha. Bien. Ahora. Como bien verán, lo que es jugar cantidad, a veces implica jugar 1.500 manos. Por ejemplo, 11 horas a 1.585 manos. ¿Sí? Es una manera de jugar. Y es un entrenamiento que yo he hecho. En el principio de mi carrera siempre he jugado muchos meses. Al principio, jugaba 12, 14, después ya he jugado muchos meses. Bien. Ahora, esta cualidad para generar volúmenes en cuestiones de manos es una buena característica. A los jugadores que grindean, ¿sí? O sea, a los jugadores que grindean manos. Le decían, bueno, voy a jugar 100.000 manos, etc. Bueno, para jugar 100.000 manos hay maneras más fáciles de hacerlo. ¿Sí? La pregunta es si es importante meter 100.000 manos por mes. Vamos a tratar de reflexionarlo. Y vamos a tratar de ver qué es lo que cada uno le sucede. Cuando estamos jugando al póker, generalmente lo hacemos en base a la estructura que percibimos. Por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Un jugador de Mystics, por ejemplo, percibe el juego de una manera. Un jugador de Hashtags percibe de otra manera. Un recreacional percibe el juego de otra manera. Un jugador de NL2 percibe de una manera. Son como si fuese formas de percibir el juego. Lo que les quiero mostrar es una manera de jugar Mystics. El filtro está puesto de las mesas de 50 hasta las mesas de 200. ¿Qué es Mystics? Bien. Muchos dirían, wow, qué increíble. En realidad es una manera de hacerlo. Es una práctica lograr esto. Es una práctica y es completamente posible. Bien. Pero acá la clave de claves, que es, este es el regalo más grande, que la pregunta es si esto es el objetivo. Porque acá para mí empieza la clave del video. ¿La clave está en jugar 100.000 manos en un mes? ¿La clave está en jugar 300.000 manos en un mes? Esto es fundamental, porque ahora les voy a contar mi experiencia de esto. Hay maneras de pensar el juego. Y depende de cómo lo piense voy a experimentar el juego. Depende de qué interprete el juego. Si interpreto algo falso, voy a vivirlo falso. Si interpreto algo que no es, voy a vivir algo que no es. Si veo aciertos, si veo aciertos, experimento aciertos. Entonces, cuando nosotros queremos e introducimos a jugar cantidad paralelamente, existe la idea de calidad. Decís, bueno, voy a jugar muchas, pero ¿a qué calidad? Entonces se va a presentar el presente, en donde vas a tener que decidir. No están separadas. No están separadas cantidad y calidad. ¿Sí? Pero cuando elijas una, vas a elegir entre maximizar al máximo la calidad o maximizar la cantidad. No están separadas. Son elecciones que tomás. Entonces, acá claramente se ve que elijo la cantidad. Que incluso la calidad está, no es que no estoy diciendo que no es posible la calidad. Pero lo que les quiero contar es esto. Esta es una gráfica de lo que puse acá, de 400 y pico mil manos, jugando en el E50, en el E200. Que el win rate es de 5,5B. Y esto me llevó a un par de reflexiones. Y es lo que quería compartir con ustedes. Yo estoy jugando a póker con un amigo en casa. Y él está jugando y escalando niveles. Entonces, en un punto, yo lo observaba que él quería meter cantidad de manos. ¿En qué sentido? Que él quería subir y hacer bank, y subir, y subir, y subir. Bien. Y hay una manera para subir niveles. Que acá viene la clave. Mi amigo quería hacer esto. Que esto es meter, jugar 400 mil manos. ¿Sí? A estos win rates. Y en realidad se puede, sí o sí. Él lo puede hacer. Pero la pregunta es si lo tiene que hacer, y es la etapa en la que está. Y acá viene la clave de clave, muchachos. ¿En qué parte de la carrera de póker están? ¿Están en la que quieren jugar para ganar dinero? O en la que están para crecer como jugadores. Porque las dos conllevan a ganar. Las dos. ¿Sí? Pero vamos a hablar sobre eso ahora. Y acá viene la relajación de lo que les voy a contar. Hay un escenario en donde yo tengo que trabajar muy duro. ¿Sí? En donde tengo que hacer 21 mil manos en un día. Es una manera de percepción. ¿Sí? Una manera de percibirlo. Yo sé que es posible jugar 18 mil manos. Pero sé. ¿Sí? Y es una manera de hacerlo. Ahora, ¿hay otras maneras? Puede ser. Yo conozco esto. Y se las vengo a mostrar. Que es completamente posible. Jugar cantidad y calidad a la vez. ¿Sí? Ahora, esa es una manera. Que está relacionada con mistakes. De vuelta. Está relacionada con mistakes. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Si un jugador que está viendo esta gráfica la ve con los ojos en el E2. Lo primero que va a querer hacer es grindear en el E2. Y decir, yo puedo jugar en el E2 100 mil manos. ¿Sí? Y acá está el antes y el después. En la corta del tiempo. Cuando mi amigo está escalando niveles. Y yo lo veo que está jugando. 6, 7 horas. A 20 mesas. Lo veo y le digo. Max, ¿no te gustaría bajar un poco de la cantidad de mesas? Así, o sea. Sí, sí, es verdad, verdad. Y baja 2, 3 meses. Entonces juegas 17 meses. Al final del día mete 6 mil manos. 7 mil manos. Bueno. Decís, muy bien, metí 7 mil manos. Correcto. Y ahí la clave está en percibir si eso es lo correcto. ¿Sí? Si eso es lo que en profundidad está buscando. Él está buscando meter manos o escalar de nivel. ¿Cuál es la decisión? Porque una te lleva a la otra. Una decisión va a ser más clara con ir a subir de niveles. Y ahora, ¿dónde está el límite? Si mi amigo cree que jugando mano va a subir de nivel. Va a ser una percepción completamente ilusoria. Entonces, acá viene la clave fundamental. Para que mi amigo pase de NL10 a NL100, lo que va a tener que comprender es cómo se juega. Y comprender la esencia del juego, la teoría, la forma. Y eso se hace jugando de una manera más acertada con practicar lo que estudiás. ¿Qué significa? Que hay que jugar menos mesas. Entonces, ¿tienes que jugar mi amigo 300 mil manos? Es una manera de percepción. Pero la pregunta es, ¿qué es mejor? O sea, pensemoslo, parece muy simple. O sea, ¿qué preferís, jugar 300 mil manos en el E2 o 50 mil manos en el E1? Esa respuesta va a decir, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Que en esas 300 mil manos que se juega en el E2, podés usarlo para estudiar. Y para comprender el juego. Y para jugar las manos en un nivel donde juegues menos y hagas más. Cuando menos es más. Donde más no es igual a más muchas veces. Más es igual a menos en muchos escenarios. Entonces, fíjense que a veces el propio límite que vemos mentalmente nos impide a crecer. Entonces, sigo con esta reflexión. Cuando yo lo veo a mi amigo, lo veo jugando un montón de mesas. Un montón de mesas. Y jugando y jugando y jugando. Y estudiando. Pero yo lo veía y digo, pero el potencial y la voluntad que tiene es genial. Porque tiene un potencial y una voluntad inmensa. Pero está alineado con lo que él quiere. En realidad sí, porque él lo ve de esa manera. Y está alineado. Pero hay una manera de hacerlo a mayor claridad. Que es jugando pocas mesas. Esto es más simple cada vez. Cuando arrancaste a jugar al poker, ¿cuántas mesas jugaba? ¿Cuatro mesas? ¿Una mesa? ¿Dos mesas? No, no arrancaste cuando emite mesas. Arrancaste cuando pocas. Porque no comprendías. Como se jugaba. Mientras más aprendías, más rápido. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando ya querés que sabes? Empiezas a jugar muchas mesas. Porque ya te las sabes todas. Ahora. Quiero mostrarles algo. Esta gráfica. Es el... Todo esto que les estoy mostrando. Es lo que me impedía jugar high stakes. ¿Sí? Este es el... Lo que acabo de ver estos días es el salto más grande. Mi propia manera de pensar me limitaba para jugar high stakes. Y lo acabo de ver. O sea, yo lo veía en mi amigo. Yo veía en mi amigo realmente que él... Estaba jugando millones de mesas. Preocupándose en cantidad. En esto, en el otro. Y yo lo veía y decía, pero lo único que tenés que hacer es pocas mesas y calidad pura. Pocas mesas y calidad. Pocas mesas y comprender lo que estás haciendo. Pocas mesas y mandar lo que sabés la teoría a la práctica. Son dos maneras de percepción. Y ahora les voy a contar esto. Cuando yo me enfocaba en jugar 20.000 manos en un día, percibía el póker de una manera donde tenía que jugar cantidad. La pregunta que les hago, y sean honestos, ¿cómo de esta manera se llega a high stakes? Porque lo que vemos es una sola manera que sería grindear 7 millones de manos por año para juntar un banco. ¿Se entiende eso? O sea, es como descabellado. Pero, de todas maneras, acá este es el click. Que si vos querés hacer dinero, lo podés hacer. Y te sentás a grindear. Y estás perfecto. Claro. Si tenés la manera de grindear y te querés jugar 400.000 manos y lo haces. Súper coherente. Son 23.000 bebés. En un mes lo podés hacer esto. Tranquilamente. Jugando a mi cliente a mi laboral. ¿Sí? O sea, vamos a hacer una cuenta. ¿Cuánto? 1500. ¿Sí? Vamos a ver. 400. ¿Sí? ¿Cuándo 9 horas todos los días? Hacés 420.000 manos. Ganás 23.000 bebés. Si estás jugando en el 100 son 23k. Si estás jugando en el 100 son casi 50.000. ¿Sí? Bueno. Eso parecería como si fuese poder puro. Porque se percibe como poderoso. Y lo que les quiero decir es que depende de que esté alineado. Si querés todos los días jugar 9 horas donde hay una manera de percepción que menos es más. ¿Y qué significa esto? Si yo jugase 200 todas estas manos, ganaría exactamente 50k. Una mesa de 40k. Una caja vale 40k. Eso es lo que se puede hacer en dos o tres manos. ¿Sí? Dos o tres manos equivalen a 422.000 manos. ¿Sí? Una caja de 40.000 equivale a esto. Entonces, o pienso en chico o pienso en grande. Eso es así de simple. O pienso en grande o pienso en chico. ¿A qué voy con esto? Yo mismo era el que me limitaba a jugar hashtags. Entonces tenía que ver en dónde me limitaba. ¿En dónde? ¿Cuál era mi percepción? ¿Qué? ¿Cuánto dista mi percepción de la verdad? Yo quiero jugar hashtags. Lo quiero hacer. Entonces, en el proceso, vi el dick más grande que tenía. El más grande que tenía. Que yo tenía, tengo la capacidad de poder jugar volumen y cantidad. ¿Pero qué pasa? Que en jaestes hay pocas mesas. Entonces, yo percibía que hay pocas mesas. Entonces, ¿cómo hago para jugar 10.000 manos por día? Si hay cuatro mesas. Hay cuatro mesas. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Sí? Entonces, la percepción choca porque... O pensás uno o pensás la otra. O jugás calidad en las mesas que hay. Que eso es calidad pura. O jugás mistakes. Son dos maneras de percibir. O jugás en el diseño 200. Pero fíjense qué raro que cuadra la idea. Porque decís... Quiero jugar en las mesas de 40.000. Perciban esto. Y hay poquitas mesas. ¿Cómo hago para meter volumen? ¿Se entiende? En una vez que te preocupás en el volumen, te estás pensando en mistakes. Esto ocurre en mistakes. Son saltos mentales. Este es el salto que yo veía. Que yo no podía creer cómo los jugadores de jaestes juegan pocas mesas. ¿Cómo es que OTB se juega 150.000 euros por mes? ¿Cómo es que el proletario en un año juega 70.000 manos? Claro, pero el proletario gana más de un palo. Por ahí. ¿Se entiende? Sí. En uno juegas 70.000 manos con un palo. En otro juegas 3 millones de manos. Y ganas 100.000. Por ejemplo. Son caminos. Cuando menos es más. Y cuando más es menos. Si el objetivo es 1. A ver. Voy a tratar de decir todo vuelta. Para que lo veamos. Si tu objetivo. Es grindar en el E2. Hácelo. ¿Tu objetivo es en el E2? Listo. Acá tenés la gráfica. Logra todo lo que quieras. Pero si tu objetivo. Es en el 100. Las ganancias se van a multiplicar por 50. ¿Se entiende? Si vos ganas 5 veces en el E2. Pero ganas 5 veces en el 100. Se multiplican. Entonces. ¿Qué sería más lógico? Grindear. 500.000 manos en el E2. Y ganar 200. No sé. 500 dólares. O ganar 5 cajas en el 100. Jugando. No sé. 10.000 manos. A 5 veces. Entonces. Una es el sudor de tu frente. Y otra es. Ocuparte. De aprender póker. Son dos maneras de percepción. Entonces. Yo les cuento mi experiencia. Y este creo que es. Por lo menos yo lo viví como algo trascendental. En mi experiencia. O soy jugador de Mystic. O soy jugador de High Stakes. No podés al lado. Tenés que decir. O sos jugador de Micro Limite. O sos jugador de Mystic. El jugador de Mystic. Puede pensar. En grindear el Steak. Cuando pensás en grindear. Estás recolectando el fruto de tu sabiduría. Y está perfecto. Está perfecto. Es genial. Si vos tenés el potencial. Y estudiaste. Y si vos querés jugar en el 100. Y querés grindear esto. Vas a ganar un montón. Por Olympia. ¿Sí? Y más si lo haces constante. La pregunta es si vos querés eso. Si vos querés eso. Está perfecto. En mi caso. Yo quería jugar High Stakes. Entonces. Hay alguna confusión. De conceptos. Querés jugar High Stakes. Pero se juegan pocas mesas. Entonces. Tenía dos ideas. En mi cabeza. Las ideas de High Stakes. Y las ideas de Mystics. Cuando las juntaba. Empezaba a haber ruido. Porque decía. Yo tengo que jugar 20 mil manos en un día. Pero ¿cómo? En el reto de los 40 días. Tengo que jugar. 70. 700 millones de manos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es una manera de percibirlo. Entonces. Cuando me doy cuenta. De que la clave está. En la calidad absoluta. Que. Es de vuelta. Volver al principio. De cuando aprendí a jugar. El aprender a jugar. Es lo que me está llevando. Entonces. Decido. Jugar. Solamente calidad. De lo más. Entonces. Esto ya. No rige más. Porque no voy a jugar cantidad. Y esto es lo que les quiero decir. Esta es la. Esto es. Una gráfica jugada de Winret. A más de 1300 manos por. Más de 12 mil manos por día. ¿Sí? En promedio. Y. A un Winret de 5,5. Que podrían decir que es alto. Sí. Pero yo les digo la verdad. Que. Mi Winret. Es. Muchísimo. Más elevado. Si en vez de jugar. 24 mesas. Jugar a solo 12. O 10 mesas. Y. Porque lo tengo en el hold. O sea. El Winret es. Muchísimo. Más elevado a 5B. Entonces. Esta misma gráfica. ¿Sí? Este es un Winret de 5B. O sea. El Winret de 15B. Está completamente por encima. Son dos gráficas. Pero se juega una sesión. O se juega otra. O te juegas 400 mil manos así. O te juegas 400 mil manos. De menos mesas. De máxima calidad. Son distintas maneras. De percibir el juego. Entonces. Esto es para. Darles. Claridad. En el caso de. De que lo perciban. De una. De esta manera. Que. Un jugador de NL2. De NL5. NL10. NL50. Si tu objetivo. Es ganar en. En otros stacks. Priorizar. La calidad. No juegue cantidad. Porque la cantidad. Es cuando vos recolectas. Vos querés recolectar. Biglines. Es jugar. Pero hay una manera. Que es. La más. Extraordinaria. Que es jugar. Solamente. Caridad. Absoluta. En esta gráfica. Lo que ven. Es. Jugar. Cansado. Sin dormir. Con fiebre. Sin fiebre. Activo. No activo. Acá tienen. La gráfica. Sin dormir. Con dormir. No dormir. En 3 días. Acá estamos. Y lo que ven de esto. Es que si se puede. Esto si se puede. Se puede en serio hacer. Y acá está la data. Está el joderme acá. En serio. Si se puede. Pero la pregunta es si eso está alineado. Está alineado con lo que querés. O sea. Si vos me decís a mi. Que preferís ahora. Y yo ahora prefiero jugar. O sea. Festi toda la vida. Es lo que yo quiero hacer. Con todo mi corazón. Entonces. Para eso. Voy a tener que darme cuenta. Qué es lo que hago. Para no permitirme eso. En este caso es. Pensamientos. Donde tengo que jugar 21.000 manos. ¿Por qué? Imagínense. Sentarse en hashtags. Y jugar. Mil manos por día. Si estás acostumbrado. A jugar 10.000 manos por día. Un ejemplo. Y jugás mil manos. Decís. Tengo que estar 10 días más jugando. Y esos pensamientos cuadran en místeres. En Heighting no cuadra eso. Durante el año se juega 70.000 manos. Por ejemplo. Y yo lo puedo hacer en 3 días. Ahora. La pregunta es. ¿En dónde juego cada mano? ¿Se entiende? ¿En dónde? ¿En dónde se juegan esas 70.000 manos? ¿En dónde es verdad? ¿En dónde es ilusión? Si realmente hubiese un tráfico inmenso. Y todos jugaran 24 mesas. Bueno. Podría ser una manera. A lo que voy. De todo esto. Del resumen. Es. Que. Muchísimas veces. Más es menos. Y menos es más. Tenés que estar concentrado. Y saber cuál es tu objetivo. Eso es lo que te va a llevar a la claridad. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es escalar niveles? Es escalar niveles. Si te ponés la traba de meter volumen. Pero el volumen ese que es. Esto es volumen puro. ¿Sí? Es volumen. Pero el winre. Yo soy consciente cuando juego. Otra de las cosas que les quiero contar. Yo soy consciente cuando juego. De un montón de situaciones. Que ni siquiera las. Que ni siquiera las. Las percibo. Por estar jugando cantidad de mesas. Y si se puede. No nada más ni de vez jugando. A esta cantidad de mesas. 8 a 1. Se puede. La verdad que se puede. Y otra vez. Bueno. A esto voy. Que si se puede. Pero. Se puede elevar el winre. Muchísimo más. Si jugás. Más. Más concentrado. A menos mesas. Que se puede. Sí se puede. De esta manera. Pero hay una manera mejor. Si querés escalar niveles. Si realmente querés jugar más alto. Si copias esto. Es una manera. De todas maneras. De todas maneras. Otra de las cosas que les quería contar. Es. Si preferís jugar 10 horas. Preferís jugar 10 horas. Calidad. O sea. Calidad en el sentido de. De concentración. O jugar 10 horas. Donde a veces estuviste desatento. Donde a veces estuviste. ¿Se entiende? Hay. Una manera de jugar muchísimo más feliz. En donde no tenés que jugar. Grimneando. Sino aprendiendo. Donde tu foco está en. Comprender el juego. Y evolucionar tu propio juego. Y tu percepción. Volverla clara. Ahí es un objetivo. La otra vez. Sentarte a recolectar el fruto. Del conocimiento. Jugando muchísima cantidad. Y copiar y pegar. Copiar y pegar. Que tu conocimiento lo copias y lo pegás. Cuando vos copias eso. Te volvés grinder. Y es excelente. Excelente. De vuelta. Le digo. Esto es una de las maneras. Como me manejé. Durante. Más de nueve años. De cuando. Copiar y pegar la sabiduría. Y llevarla a las mesas. A disfrutar. A jugar todo. Pero ahí. Cuando esto. El año pasado lo evolucioné. Y durante este año. Lo evolucioné. Que aprendí a jugar más cantidad. A más mesas. A elevar el winre. Yo se lo aprendí. Y lo mejoré. Porque es lo que quería mejorar. Y ahora me doy cuenta. De que eso me sirvió un montón. Para darme cuenta que no lo tengo que hacer ahora. Para darme cuenta que. Esto les comparto. Que si se puede ganar cinco. Y medio y media. Siendo a mí. Jugando millones de mesas. Un montón. De mesas. Y todo eso. Imagínense el potencial de eso. Que lo jugando doce. Diez mesas. O incluso. Cuatro meses. Si se puede hacer esta gráfica. A esa intensidad. El disfrute inmenso. De jugar cuatro mesas. Es mil veces mayor. Por una cuestión de calidad. Si se puede mantener la calidad. De esta cantidad. Significa que la calidad. En menos manos. Y en menos mesas. Es inmensamente mayor. Jugadores. Conozco un montón de jugadores. Amigos. Que son grinders. De NL 100 y 200. Que son cracks. En serio. Le ven y holden. Y dirían por sus números. Wow. Y yo me pregunto. Si jugaran menos mesas. Sería impresionante. El winre. O sea que. Cuando. Vos decís una gráfica así. En realidad. Estás. Estás. Diciéndole. Que no. Al winre. De B&B. En ejemplo. Porque estás prefiriendo. Ganar. A cantidad. Eso. A que ganar. A D&B. Por él. Y que está bien. Es una manera de hacerlo. No es que una es mejor que otra. En cuestiones de. 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 De hacer eso. Si no. Que tan enfocado está. Cuando te lo crees. Si yo en un mes. Quiero jugar. 400 a mi mano. Juego 400 a mi mano. Si yo quiero subir. A jugar high stakes. La pregunta es. Si yo 400. Si tengo que jugar cantidad. O si tengo que jugar calidad. Por más que estén adentro. De la misma gráfica. Son dos saltos de conciencia distintos. Y ahora les quiero compartir lo último. Esto me sorprendió muchísimo. Porque lo percibía con los ojos de mistakes. Y los ojos de poder jugar 20.000 manos en un día. Percibir esto era como algo solamente. Me fijé que jugadores de high stakes. Juegan por hora. 100 manos por hora. Algunos 200. Algunos 50 manos por hora. Sobre todo los que juegan arriba en el 5.000. Tienen manos por hora. Muchas veces es de 100 manos por hora. Por ejemplo. Y otros jugadores. Donde juegan 1000. 2000. Tienen 250 manos por hora. ¿Si? Ahora. ¿Cuál cuadra con high stakes? No sé si lo ven. Que no. Es que no sucede eso en high stakes. ¿Viste que son pocas mesas? Entonces. Lo mismo. Pero en high stakes va a ser cuando. Estén a menos manos por hora. Entonces. De vuelta les digo. Ese era el límite que tenía. Percibía high stakes. Como que tenía que grindearlo. Y se grindea. Pero de otra manera. No desde la cantidad. No es desde. Jugar. 20.000 manos en un día. ¿Se entiende? No es de. Si ese día. Puedes jugar heads up. Y puedes jugar 20.000 manos en un día. Está perfecto. No estoy diciendo que no. Porque ya se está preparado para eso. Se está preparado para eso. ¿Se entiende? Se está preparado. Ahora. La pregunta es si eso sucede. En la cotidianeidad. De high stakes. No sucede eso. Generalmente. Se juegan tres mesas. Caridad pura. Y se tratan de. De ganar entre sí. Jugando. En la cotidianeidad. Para dar el cierre final al video. Obsérvense. Y fíjense. Conózcanse. Si en verdad. Lo que están haciendo. Está alineado con lo que quieren. Mi amigo. O sea. ¿Vos qué sentís de esto? Siento que. Es. La verdad. De lo que tengo que hacer. Porque. Si yo tengo que alinear. Mi objetivo. Lo único que tengo que hacer es. Lo que dijiste antes. Que cuando vos empezaste a jugar. Ese ejemplo. Para mí es clarísimo. Que vos cuando empezaste a jugar. Tenías que aprender a jugar las reglas. Saber las reglas. Y entenderlo. Jugabas a pocas mesas. Para tener la máxima atención. Y. Está clarísimo. No hay otra vuelta de rosca que esa. Por eso. Me parece. Importante aclarar esto. Que. ¿Qué pasa? Un jugador de NL2. Que está a la fe. Que dice. Guau. Guau. Yo quiero esto. Y yo te digo. Pero te juro que hay una manera mejor de hacerlo. O sea. Es como son. Son niveles. O sea. Hay una manera. En donde esto es una posibilidad de grinear. Sí. Es una posibilidad. Y está buenísimo. Es una posibilidad. Pero hay otras. Hay otras. Y otras. Que son más alineadas con. Por ejemplo. Disfrutar. Disfrutar. O sea. Imagínense. Disfrute. Hay. O sea. Eso. Eso cada uno lo encuentra en sí mismo. Pero. Yo les digo la verdad. 12 mesas. Es muchísimo más disfrutable el juego. Los sizing. Todo. Que a 24 mesas. Porque a 12 mesas. Tengo más. Es como que lo veo más. Más lento todavía. Y en otro. Es como más rápido la acción. Sí. Es la matemática pura. Y en otro. Es distinto. Es más el detalle. Detalle. Pero muy detalle. A tanta cantidad. El detalle existe. Pero es distinto. Es distinto. Bueno. Voy a decir. O sea. En definitiva. Son los caminos que cada uno elija. ¿Sí? Y lo último que digo. Son caminos. ¿Sí? Esto no está mal. Ni está bien. Son maneras. Son formas. De grindear. Son formas de percibir el juego. Son formas. Nada más. Pero hay veces que tenés que elegir entre forma y forma. O jugás Mystics. O jugás Haestics. O jugás Mystics. O jugás Haestics. Porque son dos percepciones distintas. O jugás en el E2. O jugás en el E100. ¿Cómo juegan los jugadores en el E100? ¿Qué hacen los jugadores en el E100? Eso es lo que se entiende el mundo de un jugador en el E2. Porque el jugador en el E2 sabe para jugar en el E2. Pero el de el E100. Le diría. Bueno. Pero mirá. Estás haciendo esto. Esto y esto. Esto no se hace. Esa acá. No se va a Blink. Con 3-2-0. Ejemplo. No se hace esto. Se juega más tag. Acá se juega. ¿Se entiende? El de el E100 sabe algunas cosas. El de el E2 quiere grindear como se grinde en el E100. Está copiando una altitud en el E100. Pero lo está haciendo el E1. Y de vuelta. Puede surgir la pregunta. Esta pregunta también voy a tratar de responderla. Que dice. Bueno. Sí. Pero. ¿Cómo hago para escalar el nivel? Porque jugar tengo que jugar. Qué largo que jugar tenés que jugar. Pero lo que te va a llevar a vos a crecer como jugador. No es la cantidad. Es la comprensión del juego. No vas a estar en el nivel más alto. Por una cuestión de cantidad de Blink. Eso se va a dar por añadidura. El Blink lo vas a hacer por la comprensión que vas a tener. Y por el postflop y el preflop. Tus comprensiones. Todo tu juego plasmado. Se va a ver. Pero la clave está. La clave está. En cuanto comprendas el juego. Es lo único. Eso es lo que te va a llevar a escalar todos los niveles. No el Blink. El Blink es la consecuencia de eso. De NL2 a NL100. Hay un salto de comprensión. Jugador de NL2 que comprende cómo hacerlo. Se le abren todas las puertas. Porque. Lo único que hace es escalar los niveles. Y no tarda mucho. Porque no hay nada. No hay algo que lo detenga. Si ya sos ganador NL100. Tenés que jugar. Y disfrutar. Etcétera. Entonces llegas. ¿Sí? Pero si el jugador de NL2. El único que está pensando. Es meter 500.000 manos por medio. Y que es buenísimo. Gana NL100. Entonces está eligiendo. Jugar 500.000 manos. Y NL100. No está eligiendo NL100. Está eligiendo 500.000 manos en NL2. Entonces cuando el jugador de NL2. Elige NL100. Va a tener que cambiar hábitos. Y maneras de estructura de su pensamiento. Porque son incompatibles. O jugás 500.000 manos en NL2. O a escalar los niveles NL100.000. 25 y 50.000. Y 100. ¿Cuál de las dos? Esa es la elección. Eso es lo que les muestra una gráfica. Suerte muchachos. Y muchachillas. Ah. Otra cosa. El que si está bien nuevo. Suscríbete. No te hagas el picarón. El picarón. Suscríbete. Y después. Voy a empezar a subir cosas al Facebook. Reflexiones. Cosas que quizás no lo subo en YouTube. Así que abajo voy a dejar el Facebook. Y denle un like. Así. Cuando subo algo. Lo veo. Abrazo.